Oye que lo que es, esto es lo que está matando en la calle, se llama la maraca, no cogemos esa. Ok, tiempo de más pegado, que siempre grabado, de subicado, de cerrado, pesado, eso no es un reggaetón. Yo me eno una ballasta desde ese mar de nubes, por baile de la maraca y mi gozo. Dale maraca, 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 dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, 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 dale maraca, maraca, maraca. Tírese todo, mátense todo, que yo me gozo se me quita con un bronco, che. Date tranquilo, manito, dejo ser que che. Cuando yo canto, a las mujeres les encanta, por eso te lo traje. El baile de la maraca y ya los gocen en Nueva York, en Italia y en Francia. Y digo, dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, 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 maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, 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 maraca. Dale, Rafa, ahí, toma. OK. Parando de la silla a todo el que esté sentado. Y los mamperos conmigo tanquillao, porque sin demagogia soy el más pegao. Y tú estás claro y por eso tú estás sococao. ¡Bam! Y con razón dura en la calle de mi escuela, por eso en esta vaina sos de a ti de mi camela. Esto no es una película, tampoco una novela. El baile de la maraca, la baililla que te llega. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca. Dime lo que es. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dame el mambo, dame el mambo. Gracias, Don Colpo, a Fior Rodríguez y a todo el equipo de producción. ¡Toma! Dame el mambo, dame el mambo. Dame el mambo, dame el mambo. 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 ¿Y quién fue que vino? ¡El señor Bucato!